Las personas que viven con discapacidad tienen una voz en este país, son de suma importancia para nosotros en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Dirección General de Promoción de la Salud y hemos estado en contacto directo, estamos trabajando directamente ahorita en una guía para personas, para el cuidado de la salud de personas con discapacidad bajo el marco de la epidemia COVID-19, con organizaciones de la sociedad civil, con Movimiento 312, que es un conglomerado de múltiples organizaciones, con Conapredin, con Conadisc, también para lanzar esta guía. Y a través de Fundación Teletón, el número telefónico, por ejemplo, 800 Teletón va a estar a disposición de todas las personas con discapacidad o sin discapacidad que requieran de apoyo en materia de coronavirus, en materia de discapacidad para el manejo también. Y hay discapacidades específicas, hay condiciones de discapacidad específicas que limitan la capacidad pulmonar de las personas que viven con este tipo de discapacidades y hay dos centros específicos que son expertos en la rehabilitación pulmonar en esta materia. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el otro es Fundación Teletón. Entonces, con los expertos de Fundación Teletón se va a brindar telerehabilitación, hay videos, hay materiales que ellos ya pusieron a disposición para que nosotros los usemos en nuestra página que estamos también haciendo accesible.